El uribismo es la ideología política que más similitudes tiene con los fachos. Vamos a revisar algo de contexto histórico. Hitler expandió su odio hacia la raza judía por toda la Alemania utilizando a Josef Goebbels, el propagandista de la Alemania nazi. Josef era un buen orador. Sus discursos de odio movían las masas populares discriminando la raza judía a quien señalaba constantemente de ladrones, piojosos, ateos, etc. Su objetivo era crear a través del discurso un enemigo interno, los judíos, para justificar su genocidio. En Colombia se viene utilizando esa misma estrategia desde hace por lo menos 80 años, generando un círculo constante de violencia interna en nuestro país. En Colombia nacen los fachos en los años 40 con los conservadores, quienes vieron en los liberales una amenaza que ponía en riesgo su poder social, económico y político. Sus discursos constantes de odio generaron un enemigo interno, los liberales, quienes eran señalados de ser mazones, ladrones y ateos. Este odio irracional atizado desde el gobierno nacional llevó al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y al inicio de un conflicto bipartidista conocido como la época de la violencia. Debo recordarles que Laureano Gómez y Guillermo León Valencia, abuelos de Enrique Gómez y Paloma Valencia, fueron los principales atizadores de la guerra en el periodo de la violencia de los años 50. Actualmente, el Centro Democrático, el uribismo, es el partido político colombiano que más similitudes tiene con los fachos. Son totalitarios, antidemocráticos, en sus discursos exaltan sus creencias, su amor a la patria, su amor a los símbolos patrios, pero simplemente lo hacen para mover masas y aumentar seguidores. Odian a sus contradictores, quienes para ellos son un enemigo interno y constantemente los señalan de comunistas, ateos, terroristas y con esta estrategia, pretenden borrarlos del mapa político. Inclusive, han permitido que grupos armados ilegales, afines a su ideología, atenten contra sus vidas. Pero su fascismo no solamente se ve reflejado en su ideología. Existen pruebas documentadas que demuestran que el Centro Democrático y sus aliados son fachos y vamos a registrarlas en este video. Vamos a recordar algunos detalles. María Fernanda Cabal y Jaime Euskatigui compartieron tarima con un neo-na-zi. En 2014, en el marco del plebiscito por la paz y en medio de una manifestación, un ala del uribismo, compartió tarima con Eduardo Romano, un ex comandante de la organización neo-nazi Tercera Fuerza. En ese evento se encontraba María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, y José Jaime Euskatigui, actualmente representante a la Cámara del Centro Democrático. En esta imagen vemos a Eduardo Romano, líder en este evento, con su cabeza rapada, tirantas, chaqueta bomber y botas de acero. Romano fue el jefe de una reconocida organización neo-na-zi más grande en Colombia. En las siguientes imágenes vemos a María Fernanda Cabal y José Jaime Euskatigui compartiendo en ese evento con Eduardo Romero, el neo-nazi. Aquí vemos también a Jaime Euskatigui con el pastor Jaime Fonseca. Ya vamos a ver quién es. Aquí lo vemos a Jaime Euskatigui al lado de Eduardo Romero. Aquí vemos también a Eduardo Euskatigui con Eduardo Romero. En este evento también hizo presencia el pastor Jaime Arturo Fonseca, con María Fernanda Cabal. Recordemos que este personaje fue descubierto en las pasadas elecciones promoviendo un golpe de Estado junto a militares retirados para evitar, pasando por encima de la democracia, que Gustavo Petro llegara a la presidencia. Pueblo de Colombia, pueblo republicano. Desde Anapoima, Cundinamarca, en esta tarde, en esta noche, saludándolos cordialmente con las reservas de la Fuerza Pública, del Ejército, de la Policía, de los Comandos de Colombia, de nuestros ganaderos, de los hombres que han trabajado por toda Colombia defendiendo la patria. Es hora de que nos levantemos, todo el pueblo colombiano, la sociedad civil. Este es un llamado especial para mis amigos por toda Colombia, para que se levanten los republicanos, los patriotas, a defender a nuestra Policía Nacional, a defender a nuestro Ejército, porque no los hemos abandonado, es el mensaje más importante. Yo le decía a un coronel anoche, el pueblo colombiano no los ha traicionado, los que los traicionaron fueron los políticos. Ellos son los que nos están traicionando, tanto a las Fuerzas Armadas como a la sociedad civil. Por eso es un llamado desde aquí, desde Anapoima, un llamado para que todos los que gobiernan en Anapoima, todos los multimillonarios que tienen aquí sus predios, sepan que los patriotas republicanos van a gobernar a Colombia. Por eso hacemos un grito de guerra. Otro personaje que compartió tarima con este neonazi fue el abogado ultraderechista Jaime Restrepo, alias El Patriota. Este es un oficial retirado de la Reserva Activa. Este personaje fue señalado de tener vínculos con el paramilitarismo. Jaime Restrepo, conocido en las redes sociales como El Patriota, tendría en el Bajo Mundo el alias de Samuel y como tal estaría involucrado en las actividades de los grupos paramilitares de Copacabana en Antioquia, según lo que descubrió un magistrado antioqueño examinando el caso de los 12 apóstoles. Eduardo Romano rompió relaciones con la organización nazi Tercera Fuerza y creó un nuevo grupo con el nombre de Vanguardia Nacional. Esta organización es muy cercana al movimiento Restauración Nacional que fue señalado en un trino del uribista Ernesto Llamure como una pandilla nazi al servicio de la congresista María Fernanda Cabal. Bueno, otro atico. Recordemos que en febrero del 2021 en la Universidad Militar Nueva Granada el león nazi chileno Alexis López Tapia dictó una conferencia adoctrinando altos mandos militares con un concepto ideológico fascista la revolución molecular disipada para crear un enemigo interno catalogando las protestas y manifestaciones sociales como grupos terroristas urbanos que deben ser contenidos con toda la fuerza armada y militar de Colombia. Hoy usted ha venido a salvar vidas en este país, doctor López. Hoy usted y su familia vinieron a ayudarle a mis compatriotas colombianos a estos ciudadanos a ponernos de pie y mirar con ojo a visor lo que pasa en nuestros 360 grados. En últimas, estamos todos unidos por salvar nuestra patria y gracias por estar aquí. Qué honor tenerlo en este hemiciclo B del edificio de posgrados de nuestro campus. Los micrófonos y estos colombianos están a sus órdenes, señor. Aplausos. Aplausos. Quisiera comenzar. agradeciendo estas palabras del vicerector realmente me han emocionado muchísimo la ideología está basada en la filosofía de la revolución molecular disipada que casualmente Álvaro Ríe Vélez promovió en sus redes sociales y que marcó el inicio de una fuerte represión estatal generando una nueva masacre en el país cientos de jóvenes manifestantes fueron desaparecidos, fueron mutilados y también esto llevó a falsos positivos judiciales que dejó el gran paro nacional que inició el 28 de abril del 2021 la W entrevistó a Alexis López Tapia y lo desenmascaró pero Pinochet lideró un estado totalitario perdón, totalitario un presidente que entrega el poder a la democracia que hace plebiscito y que entrega a un país además sin ningún derramamiento sangre, etc. ¿Pinochet fue un dictador? Es un juicio suyo y la verdad reitero el punto ¿Querés hacer historia o querés hablar de la revolución molecular? Con eso termino Quiero conocerlo a usted, señor Alexis López Colombia necesita saber quién es el hombre que está inspirando al expresidente Uribe Hágame una invitación para hacer un programa sobre mi inversor y yo con mucho gusto lo hago pero si me invita a hablar de la revolución molecular disipada ¿Pensas que aprovecha? Señor Alexis López, escúseme ¿Augusto Pinochet fue un dictador? Muchas gracias y eso sería todo, hasta luego Señor Alexis López Pero es que me puede responder, un sí o un no Señor López Señor Alexis López Se desconectó el señor Alexis López Andrea, este hombre el que usted acaba de escuchar es la persona que ha estado en la Universidad Militar Nueva Granada hablándole a los oficiales de nuestro ejército sobre la revolución molecular disipada que es el concepto que ahora está promoviendo el expresidente Álvaro Uribe a través de sus trinos este hombre que usted acaba de escuchar que no fue capaz en esta última pregunta de decirnos si Augusto Pinochet fue o no un dictador es quien está dictando cátedra sobre una supuesta revolución molecular disipada que sería la que se está dando en Colombia